Unas 300 toneladas de sargazo han sido retiradas de las playas de Mahahual en los últimos 15 días, sin embargo, las tres brigadas que se tienen al mes para el levantamiento de la macroalga han sido insuficientes para mantener los arenales limpios y con ello brindar una mejor imagen turística a los visitantes durante el actual periodo vacacional de verano. Hace 15 días, antes que cambiara los vientos al norte, sacamos aproximadamente 300 toneladas de sargazo, tanto con comodidad como con el gobierno del estado. Obed Durón Gómez, alcalde de Mahahual, enfatizó que se requiere mayor presencia para atender el sargazo, en especial cuando los vientos cambian y propisa mayor arribación de esta macroalga a la zona, dado que se encuentran en temporada vacacional y se requieren de mantener limpias las playas para evitar que los turistas reduzcan sus tiempos de estancia. Tenemos tres brigadas al mes que coordina la señora ENA. Agregó que además de las brigadas que se tienen de la comunidad y el gobierno del estado, se requiere que la comuna capitalina brinda un mayor apoyo para atender la contingencia del sargazo en este polo turístico para Notivision José Palma.